Hola, ¿qué tal? Yo soy arroba Gustavo Arispe en Twitter y esto es En Pocas Palabras. Los blogs están ya generalizados, no hay que explicarlos, pero si aún no los conoces, un blog es un... imagínate que es un diario digital, un diario en línea donde publicas información, y donde la nota más reciente que has publicado va quedando en la parte superior. Y puedes publicar acerca de cualquier tema, de cualquier cosa que te apasione. Yo tengo la suerte de haberlos conocido desde sus orígenes en 1998, y tengo además el privilegio de tener el blog en el activo más antiguo en español, areastrategica.com, el cual empecé en 1999. Por eso y por otras razones tengo mucho que agradecerles a los blogs. Es un medio eminentemente personal, es algo con el cual puedes hablar acerca de temas que te interesen, de cosas que te apasionen, y además la gente se da cuenta de que es algo personal, y por lo tanto puedes establecer mayores conexiones. Uno de los principales puntos que a veces se tienden a olvidar es que los blogs son el origen de las redes sociales. Puedo decirles también que es la forma más fácil de compartir contenido, de dar información y además de que esta información pueda ser entendida con facilidad. No olvidemos también que un blog es tu casa. Como dice Alfonso Alcántara, arroba yo oriento, si no tienes un blog eres como un sin techo digital. No olvidemos que las redes sociales no te pertenecen. Una red social está muy bonita, pero es un jardín vallado que no te pertenece a ti. En cambio, un blog puede ser tu casa. Otro punto muy importante es que los blogs pueden servirte como una estrategia de contenido para publicar información con facilidad y para que la gente te encuentre en los motores de búsqueda. Y finalmente, los blogs te permiten establecer una relación más directa y cordial con la gente. Yo puedo afirmar que mis mejores amigos durante los últimos 10 años, todos tienen un blog, todos son bloggers. Puedo ir a muchas ciudades en el mundo y encontrarme con quien convivir, con quien compartir información. Quiero decirte también que con algunas contadas excepciones, nadie va a crear un blog para perjudicar a otras personas. El blogger por naturaleza, el blogger auténtico, tiene algo que compartir y eso lo hace esencialmente valioso. Así que te invito a que crees tu blog si aún no lo tienes y ojalá que nos leamos pronto. ¡Gracias!